muy buenos días amigos bienvenidos a explain 11 bienvenidos a jerez estamos en la terminal en el parking mejor dicho de aviación general la terminal la tenemos ahí detrás y bueno vamos a hacer un pequeño vuelo con la kiner digo pequeño porque son doscientas y pico millas a ver este es un vuelo que forma parte de los destinos de iberia del 2019 pero es que es un vuelo de doscientas y pico millas ya os digo sacar un reactor un avión airliner para eso pues me parece una sobrada así es que bueno vamos a hacerlo con la kiner como os había dicho y tengo ya toda la planificación hecha con little nav map que poco a poco me estoy aficionando muchísimo hacerlo con esta herramienta porque lo tienes todo o sea tienes estar por supuesto hay que meter los aidax no pero joder es que me parece que suple perfectamente a cualquier planificador que existe ahora mismo además de permite para el vuelo visual es perfecto también porque tienes las restringidas y demás para que aparece una herramienta imprescindible y lo mejor gratis eso es lo mejor gratis trabajazo el que hace el compañero de que ha hecho este esta aplicación vamos es espectacular espectacular bueno pues por cierto mira que estamos chequeamos actualizaciones sin actualizaciones no mira tengo la última versión vale pues despegamos no vamos a seguir ninguna shift porque bueno vamos a salir directamente y directamente nos vamos a ir al borde no rota no que es la base aérea no nos van a dejar vale tenemos la restringida la r 72 que tenemos que pasar por aquí por encima de seis mil pies de sobra vale este avión sube muy bien pasaremos por encima jerez nos vamos directos a clana y de clana cogemos la upper november 857 directos a a boda ahí cogemos la upper november 722 hasta la cam y en la cam haremos la aproximación y fijaros que es que incluso pones el ratón encima y te dice los vientos que tenemos que dice tanto en el metal que te da el active sky vale como la estación no a más cercana para que es es impresionante la verdad que es impresionante es impresionante esta aplicación con toda información y demás que quiero sacar las aerobías pues las aerobías o sea perdón las llegadas por las llegadas es la verdad que es es brutal a ver si un día hago un tuto de esto bueno no me enrollo nos vamos al avión es que tienes vete de ahí estamos en el avión vale 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 no funciona el track no funciona el track y esto es porque lo tengo desenchufado los leds y por eso la cámara no los pilla damos un segundito que conecto un usb para que le de corriente a los leds y tachán ya estamos vale vamos a centrarlos y nos quedamos así lo primero que vamos a hacer es poco a poco por cierto estoy en tiempo real las ocho y pico vamos a quitarle los blocajes eso es eso es todo para atrás todo para atrás el tren de aterrizaje está abajo vamos a verificar el revuelo que todo esté abajo o normal todo bajo o normal todo bajo o normal perfecto 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 del parking break esté puesto y todo arriba correcto venga pues vamos a poner baterías y están al power que pasó las tenemos ponemos los inverters eso es y vamos a ir poniendo la ni 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 la ponemos todas las luces todas las luces el pito bajamos el tren de aterrizaje y hacemos la comprobación exterior vale vemos que casquillos y demás tren de aterrizaje esto es todo esto es muy rápido podríamos ir quitando esto desde aquí pero mira vamos a tardar menos en remove before flight quitamos 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 las cuerdecicas vamos a tardar menos desde aquí vale todo esto correcto gráficamente es la leds lo bien hecha que está la china vale casquillos perfecto flas alerones las antenas están correctas el timón de profundo y último de dirección que esté correcto apretar un momento las torquecitas del mejor y con si miramos hacia arriba eso es el de profundidad esté correcto vale todo correcto todo correcto esto se nos abre vale esto por si quisiésemos echarle pero lo voy a echar desde dentro tiene un mogollón de pijadas aquí imagino que también podemos echar los interiores a los exteriores en galones y para el precio contadas si tuviésemos una línea aérea virtual pues todavía pero si no las escaleras las vamos a quitar ya quitamos las escaleras nos subimos al avión y cerramos la puerta vamos a cargarlo primero el pasaje a ver siempre y me dice que vamos a llevar unos pesos de si no for way cinco mil kilos y combustible mil kilitos vale porque no vamos para acá no lo ponemos en kilos siempre y mil kilos de combustible total 693 son 550 kilos mil 200 819 kilos vale esto 800 esto cabe en 500 aquí si cabe en 500 pues 500 kilazos que nos vamos a llevar el crucero que vamos a llevar en la ruta imagino que será así 270 que es una altura muy buena para este avión ok y el sido for way 5057 era o sea que yo por mi parte 530 kilos menos lo dejamos como está estamos dentro de límites y tenemos un peso total de 6000 kilos aplicamos y lo tenemos venga pues vamos a empezar con los las comprobaciones de izquierda a derecha ponemos bombas ponemos bombas vamos a ver el crossfit si funciona se enciende por aquí pierde presión el izquierdo y ahora perderá presión de combustible el derecho perfecto hacemos el test del auxiliar no tenemos nada vale correcto correcto nos venimos por acá por acá por acá por acá y vamos a hacer el por cierto vamos a ir quitando luces 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 dejamos nada más que la de navegación hidráulica perfecto vale y nos venimos aquí el store el tren el logo de speed esta se ve arriba vale la diferencia de presión de presurización es que se enciende ahí vale seguimos por aquí abajo esto está correcto window de fog y esto vamos a poner los lice en normal vamos a hacer la prueba de fuegos bien 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 algo así rapidito correcto venimos por aquí neumática no tenemos no tenemos vale dejamos metemos el oxígeno y estaríamos ya listos para la puesta en marcha hacemos test de luces y listo ponemos la beacon nadie por aquí nadie por allá ponemos los antihielos de los motores y vamos al lío empezamos con el derecho se nos ha ido todo el mundo el combustible fuera empezamos con el derecho 12% lo subimos vale perfecto vamos con el izquierdo motor girando metemos sopa eso es vamos a meterle rpms ok venga pues esto está master de aviónicas empezamos a enchufar aquí aviónicas 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 el pitch string el radar boost esto lo vamos a poner ya que estamos en 27.000 pies 25 26 27.000 pies esto es vale esto es para mi compi arc map perfecto que haya visto por cierto como funciona el radar meteorológico en este avión para que funcione el radar meteorológico aquí como tenemos la sustitución de la antigua pantalla gps por el garmin hemos perdido el radar meteorológico pero ahora el radar meteorológico lo tenemos aquí por si algún día lo veis es que alguien me lo preguntó y no me acuerdo quién era se activa se pone map se activa el radar y si hubiese evidentemente podemos hacer el test y lo veis si tuviésemos una meteorología bastante adversa pues bueno se podría ver vamos a ponerlo ya en en vx lo subimos un poquitín el rango el gain pero ya os digo que al estar así no vamos a ver un pijo lo que yo no sé es si el radar meteorológico funcionará en aquel EFIS yo diría que sí si lo ponemos así en mapa y hacemos otra vez el test funciona por los dos duda que tengo no solo para el principal es solo para el principal bueno oye menos da una piedra menos da una piedra así es que le vamos a ir quitando le quitamos tú simplemente para que lo sepáis que el radar meteorológico lo tenemos ahí ok 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 perfecto bueno vamos a poner la slip vale ya cogemos neumática echamos un vistazo al neumático perfecto presurización a tope todo esto está 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 todo esto lo tenemos vamos a ver la meteo que tenemos ahora mismo en Jerez es de 0202 nudos vamos a salir de la pista 20 vale tenemos viento calma más de 10 kilómetros de visibilidad algunas nubes a 4.000 que son las que hemos visto por ahí 7.7 y 1.007 de QNH 1.007 y ponemos aquí 1.007 ahí va un momentito equivale a 29.74 29.74 29.74 esto lo tenemos encendemos le damos power aquí al DME esclavizamos el Giro esto está esto está esto está pues esto lo tenemos generadores para arriba para arriba vemos que tienen chicha perfecto todo el mundo con los cinturones ok vale 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 y seguimos para acá abajo auto feather lo tenemos stop y top lo hemos dejado puesto perfecto ok external power fuera external power fuera anti-ice prop pitch el propeller pitch está start warning anti-hielos nada porque hay si es verdad que hay 7 nudos o sea 7 grados pero no hay no hay prácticamente no hay prácticamente nubes vale vamos a cargar el plan de vuelo flight plan no hay ninguno metido así es que le damos aquí pinchamos y tenemos que tener por ahí el eje G-O-T-A-R porque le he exportado este es hasta casa blanca que no sé si lo he dicho si casa blanca creo que nos vamos casa blanca vale le damos otra vez a plan de vuelo y aquí lo tenemos vale genial el plan de vuelo lo tendremos por aquí también lo que pasa que claro no lo vemos porque está justo por detrás cuando empezamos a rodar lo empezaremos a ver checklist before taxi external power remove build belts and harness on generator ball some check esto ya lo hemos comprobado hace un ratín ahí estamos avionic master on standby gyro on uncage cabin signs on environmental control set anti-DA system check gyro gyro flags before taxi check complete end taxi departure runway bueno esto lo vamos a hacer mientras mientras vamos rodando vamos a subir directamente a 3 270 perdonad 270 eso es directamente a 270 y poco más vamos a tener que hacer aquí airport si tuviésemos alguna contingencia vamos a meter el board de jerez que es 13-3 como se cambiaba esto 13 me encanta el garmin este sinceramente tiene más años hay 13-3 no 13-0 tiene más años tiene más años que yo pero pero es súper sencillito de usar y súper eficiente me encanta vale pues esto lo tenemos vamos a ir cambiando la info que recibimos por aquí por la ground speed no el viento no la ground speed me gusta más la ground speed ok y con esto y un bizcochejo vale con esto y un bizcocho vamos a meter ya chicha eso es hacemos ahí un metemos el beta range nos sentamos correctamente y nos vamos ahí vamos a poner luces de taxi y frenos fuera vale aquí juraría que para rodar lo tenemos eso es lo tenemos ahí enfrente y nos vamos a ir hacia la izquierda ok cojamos lima hasta el fondo vamos mientras vamos rodando vamos a ir haciendo las comprobaciones del pitch stream funciona lo ponemos uno así un poquito arriba un poquito a la derecha eso es a ver primo no me ves y seguimos el rodaje y mientras tanto yo os digo hola venga este vamos a ir haciendo las checklists de taxi departure runway vale la 2-0 transponder as required brakes and steering comprobada y la dirección también fue el panel check está todo correcto flight instrument altitude check unset vamos a tocar ya el toga para que el fire director se ponga en el modo despegue altitude alert ya lo hemos comprobado antes en el momento que hemos subido quitado trim tabs ya están puestos flaps and fuel caps vamos a poner flaps en take off flight controls free and correct full down vamos a orientarnos hacia la taxiway full right full left neutral y el radar que lo estoy ya comprobando hacia un lado y hacia el otro vale aviónicas ya están seteadas engine instrument check instrument back day press check las blitz air and eva check and low vamos a ponerlas en low vale presurization set manual proper feathering ya lo hemos hecho antes grau low speed primer speed radar boost test el radar boost está puesto está puesto vale auto feather test and arm eso es el test vale lo armamos eeeh through briefing v speed y taxi check complete las v speed aquí siempre son lo mismo rotamos a 90 ahí está la terminal rotamos a 90 subimos a 120 eso es aquí retraemos los flaps y este ya no me sirve para de momento y esto lo tenemos vamos a ir quitando zen que no sé cuánto tengo puesto a 10 ahí sí las mascarillas que no las he probado vale perfecto funciona recuerda que la mascarilla cuando pasemos uno uno de los flows al pasar 10.000 piezas volver a probar la mascarilla vale no vaya a ser que no funcione entonces no podríamos subir de 10.000 pies o por lo menos altitud de crucero por el tema de poder respirar en caso que tuviésemos algún problema vamos a ir un poquito el freno la ayudamos también con el beta y yo creo que nos vamos a ir para adentro ya vamos a poner auto ignición auto ignición anti-ice anti-ice fuera ponemos landing taxi fuera las estrobos ponemos la presurización ahí y comprobamos before take off auto-ignición armado anti-ice are required fuel then pit of hits están en on blitzers en open están open y en low además anunciators todo apagado lights are required departure runway bugs online align verify before take off check complete vamos para dentro veca todo hacia adelante pues ahora vamos con el bichaco este a ver te quitas el volumen si que estoy viendo en el otro monitor una comparativa de coches vale clavamos frenos quitamos el beta range ahí estamos verificamos otra vez que tenemos los flaps flaps vale tenemos los flaps perfecto todo correcto todo verde vámonos vamos a darle perfecto tengo power set check check y check vale vámonos al aire el segundo es el de rotate gear up gear up perfecto perfecto flaps up flaps up genial v2 vale v2 vamos a armar climb y continuamos el ascenso según vamos luego le iremos en el gps le iremos directos a clana de momento vamos a continuar nuestro rumbo de pista el sonido me parece que está muy alto el del ambiente y no me gusta venga reducimos 1600 rpms que es potencia de ascenso eso es ponemos autopilot y vamos a hacer nuestros checklist de climb gear up landing and taxi light are required el taxi está fuera el landing todavía está puesto lo de recogida también lo voy a dejar resolution check pressurization check está en ascenso si os fijáis la flechita está ahí hacia arriba a la aguja enviro mental blind eso lo enviro mental blizzard lo ponemos ya en normal climb power prop set 1600 está en bien instrument climb check complete venga empieza el meneíto venga 4600 pues vámonos ya directamente le damos aquí a plan de vuelo pinchamos le damos aquí a directo tu plan plan activamos gps vale aquí tengo que activarlo también fms y le damos ya a navigation y el avión debería de ir volando ya directo para allá la verdad es que no la línea no sale no sé si es un bug vale vale perdón sale a partir de que lleguemos a clana vale 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 en cuanto lleguemos a clana entonces es cuando nos aparecerá la línea 6000 pies pasamos a estándar 1013 2992 y por aquí tenemos que tener la base naval derrota ahí está base aérea base naval muy chula allí al fondo tenemos un frente donde estaba el botoncito del radar no es lo suficientemente heavy como para que salga aunque se vea allí al fondo está un poquito por debajo pero vamos ya os digo que no va a salir ni coña no sale no sale por lo que me hayamos pasado la capa esta que teníamos de viento no sale por porque os digo que al final es una capa muy finita entonces el radar ni lo pilla pero bueno el otro día yo estuve de hecho aquí en Jerez haciendo pruebas haciendo en Jerez haciendo pruebas que estaba cayendo la mundial y efectivamente funcionó sin problema vale recogida landing landing quitamos landing 10.000 pies ya os podéis quitar los 100 dobles que parece que esto se ha calmado bastante transition recognition light off thin seal heat Q más oxygen vamos a probar el oxígeno otra vez funciona a la perfección transition check complete vamos a quitar también los los auto ignition y así reajustando la potencia en el ascenso y yo me parece a mi que lo vamos a dejar por aquí mirad mirad toda esta zona está sombreada o borrosa por el tema de la seguridad de privacidad de la base de la seguridad y aquí es donde están todos los barcos la zona americana bueno y española creo que es también así es que lo dicho lo dejamos aquí y nos vemos cuando estemos preparando el descenso que va a ser en 0, hasta ahora bueno pues estamos en la vertical de corno nos vamos a virar por la izquierda hacia aboda y vamos a ir viendo las la llegada que tiene esto los por vientos vamos a aterrizar por la 17 derecha y si recordáis nuestro plan de vuelo terminaba aquí en la cam aunque aquí pone sac pero termina en la cam de forma que vamos a hacerla la cam 2 alfa porque la 4 alfa es para la 10 perdón la 4 alfa que es para la 17 derecha ahí está el avión ya virando entonces hacemos la la cam 2 4 alfa que corresponde en rumbo 177 hacia directos hacia sac to NASRO que es NASRO que lo tenemos aquí en NASRO tenemos que hacer un jaleo de la leche pues si os fijáis NASRO está aquí arriba que va a ser nuestro IAF y ahora tenemos dos opciones tenemos dos opciones o volar directos directos hasta este punto y de este punto enlazar con la aproximación ILS que vamos a ver cuál sería ILS Yankee a lo mejor no porque todas pasan por aquí la 11 0 todos pasan por el NDB entonces como esta no nos lleva al NDB sino que lo bordea lo que vamos a hacer es esta otra desde NASRO vamos a ir haciendo un arco de M vale arco de M la milla 13 4000 pies para hasta interceptar el curso 091 el radial 091 del NDB vale del NDB que tenemos aquí que es SAC que por cierto voy a poner ya que si no se me olvida SAC es 413 lo ponemos en E10 nav nada y 10 todavía no lo pilla vale todavía no lo pilla porque 413 voy a apagar y lo enciendo de nuevo bueno no lo pilla todavía el caso es que una vez que lleguemos aquí a SAC vale en el momento que lleguemos a SAC pasamos al ILS no vamos a hacer este pequeño hipódromo directamente pasamos al 114 y cogemos el ILS entonces radioayudas que vamos a necesitar pues lo primero de todo es SAC que ya la tenemos que es 413 vamos a meter también SAC tiene su propio NDB vale que lo tenéis ahí NDB DME perdón su propio DME que lo vamos a meter ahora mismito que es esto simplemente el DME recordad que es simplemente para que nos dé distancias vale 116.9 ahí lo dejamos vale todavía no estamos en en alcance perfecto entonces lo que no sé es si en el GPS me va a coincidir las llegadas a ver vamos a darle a Procedure Select Select Approach Arrival Select Arrival vale aquí hemos dicho que es la la CAM ¿no? la CAM joder la CAM 4 Alpha ¿verdad? la CAM 4 Alpha 3 Alpha la 4 Alpha Enter para la 17 derecha vale esto que nos ha hecho la CAM NASRO la CAM SAC la CAM SAC la CAM NASRO con lo cual hay que eliminar esto Clear y Clear Enter vale se me queda así Marja la CAM NASRO vale pues ahora ya lo siguiente es Procedure seleccionamos la aproximación Enter ¿cuál va a ser? hemos dicho que vamos a hacer la esta es la ILS aproximación inicial 17 derecha pero no sé si aquí me va a dejar ponerla la inicial de la 17 derecha negativo con lo cual con lo cual vamos a hacer la Yankee ILS Yankee ILS Yankee de la ¿dónde estás? ILS 17 derecha la Yankee esta Enter ah mirad vector está el cual va a ser mi IAF pues buena pregunta mi IAF en principio era NASRO Enter LOW y a ver que me ha pintado, vete todos a ver vale, desde NASRO NASRO, que lo tenemos aquí nos lleva de 357 delta 357 es esta de aquí hasta la milla 15 357 este me lleva por directo o sea, por derecho vale, me lleva por derecho como yo me apetece hacer esta parte de aquí el arco, nos vamos a hacer esa ruta y listo vale, pues esto lo tenemos, las velocidades que vamos a llevar, bueno, aquí como siempre también la de aproximación son 100 nudos y esto está, no voy a hacer lista de descenso ya, porque todavía nos queda un ratito, pero bueno, para vuestra información la lista de descenso, bueno, la tenemos aquí Windseal, Presurization, Descent Check y ya está esto ya sí que lo haré lo haré con vosotros así que nada y por ejemplo, mira así una cosita que vamos a hacer es por ejemplo, quiero que me avises en este punto quiero estar como el arco hay que hacerlo a 4000 pies en este punto quiero que me digas quiero estar a 6000 pies ¿cómo se hace eso? pues yo creo que me va a dejar me va a dejar a ver de 357 delta no sé si me va no sé si me va a dejar a ver de no, no me va a dejar estaba pensando en el el BNAF vale, por ejemplo yo quiero target target altitude yo quiero estar a 6000 pies por ejemplo esto lo he hecho alguna que otra vez en otro vídeo es un calculador ¿vale? MSL de ah pues mirad sí que lo vamos a poner ¿qué distancia? 10 con 6 10 unas 15 millas antes 15 millas antes para que nos hagamos una idea 15 millas antes de no sé si aquí aparecerá lo del plan de vuelo no, no aparece o sea no aparece la aproximación bueno pero me puede servir GMMN porque lo último sería NASRO LACAM NASRO GMMN Marja LACAM NASRO vale yo quiero 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 vamos a ponerlo NASRO NASRO sí 6000 pies sobre NASRO y quiero mantener 1500 porque este lo hace siempre a 1500 pies ¿vale? design to target bueno ya tendría que haber empezado a descender lo que pasa que bueno es que NASRO a ver a qué distancia está NASRO desde donde estamos ahora mismo Marja LACAM NASRO vale sí estamos a 50 millas como aquel que dice 50 millas 45 millas aproximadamente entonces sí que vamos a iniciar el descenso venga pues entonces nos ponemos cinturones vale todo el mundo sentadito nos ponemos aquí 6000 pies que el avión vaya descendiendo solito y le damos aquí a descent y nos vamos para abajo Marja LACAM NASRO a ver cuando lleguemos a NASRO tendremos que activar la aproximación ¿vale? importante en este punto le damos a porque no sé si lo lo veréis le damos a procedimiento activate approach ¿vale? y ahí ya automáticamente pasa de este NASRO a este otro y lo dicho lo dejo por aquí y nos vemos cuando estemos llegando hasta ahora ¿vale? 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 y? ¿vale? 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 ? ¿vale? ¿vale? ? ¿vale? 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 vale? ¿vale? 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 establecidos en 091, centro aquí un poquito la cámara, estamos bajando y reduciendo la velocidad y vamos directos a Charlie Bravo Alpha Charlie Bravo Alpha recordad que es el DME que corresponde al NDB de SAC, de ANFA que tenéis aquí una vez que lleguemos aquí a ANFA, cambiamos salimos por la marcación 114 que me la voy a marcar aquí ya 114 y procederemos a interceptar el ILS que lo tenemos aquí, 108, 30 108, 3 vale, nuestras mínimas, aunque tenemos meteorología buena, se ve perfecto vamos a meterle 200, 870 perdón, echamos aquí, le damos aquí al DH ¿dónde estás? DH870 870 vale, perfecto, reduciendo la velocidad nos quedan todavía 6 millas, bueno, vamos a mantenernos a 180 nudos que yo creo que es una velocidad bastante buena y vamos a continuar con aproximación altímetros 108, o sea, 1008, correcto, auto feather está armada el auto feather, no lo he quitado al final recognition lights on, belt and harnesses están puestos cabin signs on, the ref set, approach briefing complete y approach check complete vale, gear, vale, 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 esto lo tenemos prácticamente todo hecho a excepción de la EVA, que el EVA es el enviro mental blitz air, lo pondremos en low, propeller full forward, flap set y yo damper off correcto, pues continuamos y nada, ya estamos prácticamente llegando a Casa Blanca veis, aquí me ha cargado el antiguo o el que no es, mejor dicho me gusta más ese que estábamos haciendo ok eh, dos millas a puntito de llegar me he hecho para atrás esto y aquí lo que vamos a hacer es vale, tenemos ahí el DME que lo tengo ahí puesto pues aquí lo que voy a hacer es poner ya el ILS vale, y el ILS el ILS me dice que es el 165 165 165 el 114 que lo voy a poner en cuanto nos dé el paso que nos lo va a dar ya 114 nos va a dar el paso correcto y altura que tenemos que mantener 2300 pies pues baja y aquí vamos a armarle ya approach que no creo yo que vaya a tardar demasiado en en pillarlo porque me parece que estoy viendo ahí ya la pista me parece 2300 velocidad 160 nudos correcto y aquí tenéis la ciudad de Casa Blanca todas estas casitas que veis forman parte del del plugin que se llama SFD que a mí particularmente me gusta bastante que pone unas casas con una arquitectura más típica de la que te puede poner el XEurope que por cierto XEurope, la gente de Alpilot están trabajando en en Africa X y America X America X ya llevan bastante tiempo todavía están ambos en fase beta pero bueno que lo sepáis que ya sabéis que el XEurope es un addon imprescindible y probablemente el Africa X y el America X se convierten también en en imprescindibles vale ya estamos perfecto ya estamos interceptados 140 nudos de momento el avión le dejamos solito que lo hace mil veces mejor que nosotros ok vamos a poner ya en low autoignition esto está echamos el propeller hacia adelante eso es primer puntito de flap get down y seguimos la aproximación hace día de perros aquí también pues yo creo que el día que hace aquí es el que ayer hacía en Jerez bueno en Jerez estaba lloviendo y toda la pesca pero pero es verdad que ayer hizo un día de mierda importante en caso de frustrar pues vamos al ndb este de aquí 282 a ver si me da tiempo 2 282 vale ahora ya sí que vamos reduciendo la velocidad por debajo de 120 para meter flaps en modo en aproximación que ahora mismo vamos bastante rápido y este aeropuerto es tan 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 sumamente largo que no hace falta ni tocar bueno es largo tan sumamente no pero es largo yo creo que no vamos a tocar ni frenos ni leche porque porque ya con la reversa es más que más que suficiente 120 nudos landing full flap quitamos autopilot y avión mío levantamos el hocico un poco y vamos a mantener una velocidad de 100 nudos ahí vamos perfectos oye hace airecito a ver vámonos por abajo ayudamos al avión este con un poquito de motor si no uff que aire hace la kiner en el momento que cortéis motor estáis jodidos ya os lo digo porque pesa bastante los motores pesan muchísimo y el avión se desploma literalmente que siempre hay que aterrizarle con un pelín de motor y ya veréis que debería de ser la toma bastante suavecita ahí va ahí está quieto quieto metemos reversas bueno la toma no ha sido tan suavecita pero bueno vale aquí estamos metemos ya el beta 40 knots y a ver por dónde se puede salir porque esta zona estaba en obras si mira nos vamos a ir no por allí arriba yo creo que ah no ya están terminadas las obras pues no vamos a continuar por la siguiente venga levantamos flap flaps 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 vamos a ir quitando cositas transponder fuera estrobos fuera landing fuera taxi on vale hasta ahora todo correcto vale vamos a quitar el oxígeno y por aquí es joder como se veía esto hace muchísimo aire eso es anda que el cristal está limpito también joder yo no sé si hay alguna manera de de poder limpiar los cristales vamos a ir quitando el autoinmission que es lo que está sonando ahí estamos 16 de izquierda nadie por un lado nadie por otro seguimos vale vamos a ver que nos dicen las checklists del before landing esto ya está after landing stand by zero stand by zero off vale engine autoinmission off lights required full vents pitot off blitz air enviromental off aunque si quitamos esto nos quedamos sin neumático y si nos quedamos sin neumático nos quedamos sin frenos quieto quieto esto cuando estamos parados transponder radar todo esto el radar vamos a apagarlo el blitz air vale vale engine anti ice auto feather off que ya lo tenía apagado y a ver que me estoy despistando y me quiero quedar aparcado donde donde joder vaya bicho esto es un yo creo que esto es un triple sep a ver donde nos vamos a quedar hasta ahí al fondo no nos vamos a ir ya os lo digo eso es la zona de carga esto es la zona de que tú vas a ver y más zona de carga aquí para los pequeñajos qué pasa no tenemos nada no tenemos nada para los enanos yo creo que esa es la zona que ya de allí pero bueno no lo voy a alargar nos vamos a quedar aquí en Bravo 11 y a correr que el taxi tampoco es que sea tan 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 interesante de hecho mirad aquí hay un bus puede ser aquí taxi landing digo taxi lights off aquí tenemos a un amiguete no te voy a hacer caso macho lo voy a dejar aquí medio de lado así es que no te calientes mucho parking brake puesto vale pues ahora ya sí que vamos a ir quitando cosas a ver que nos venimos por aquí controlar esta vista mejor vale 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 esto fuera ahora ya sí que sí que sí que vamos a ir quitando los inverters nos vamos a a quitar la energía a los efis off todo esto está apagamos por aquí apagamos por aquí vamos a quitar el master de aviónica apagamos el DME este que tenemos aquí y ahora ya motor derecho y motor izquierdo beacon fuera recogida fuera stall warning vale y abrimos la batería y ya podéis quitar cinturones y demás y en el momento que separen los motores quitamos bomba bomba inversores inversores abrenos la puerta que nos vamos generador fuera generador fuera y nav fuera apagamos luces y batería apagada pues nada señores esto está hecho echamos el paso para atrás y lo dejamos aquí como siempre espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente chao chao un saludito